1, 2, 3 Hola amigos de Rancagua TV, bienvenidos a nuestra casa de audio música Tienda Rancagua Nuevamente aquí presente en Audio Música, la tienda de audio e instrumentos musicales más importante de Latinoamérica En esta oportunidad, conjuntamente con nuestros amigos que nos están visitando, nuestros clientes Que esa es la magia de audio música Ven, visita la tienda de audio música Rancagua Prueba tu instrumento, esa es nuestra magia, para que luego decías Así que, están todos invitados, estamos ubicados en el Mall Patio Rancagua, nivel menos uno Pero esta vez, amigos míos de Rancagua TV, les quiero comunicar una gran noticia Nos estamos preparando con todo para el evento del mes ¿Sabes cuál es? El Ciber Day Ciber Day se viene con todo, con Power Y la mejor noticia es que las mismas ofertas que tendremos en la web Las vamos a tener aquí, en nuestra tienda Audio Música de Rancagua Las mismas ofertas Así que desde ya, los queremos invitar a todos nuestros amigos, músicos, clientes Para que vengan audio música Rancagua, porque el Ciber Monday se vive en la web y en nuestra tienda física Además te quiero contar algo, tenemos una gran sorpresa Pronto vamos a comenzar a renovar nuestra casa Vamos a renovar audio música para que tú te sientas más cómodo Tengas mejor espacio y mejor variedad de productos y sonido Así que no te olvides, estamos comenzando a trabajar nuevamente para usted Porque te queremos sorprender Porque ustedes son los más importantes Porque Audio Música es la tienda más importante de instrumentos y audio a nivel del país de Latinoamérica Y no se olvide, estamos aquí presente, en el Mall Patio Rancagua, nivel menos uno Así que te esperamos, no te olvides Nos estamos preparando para el Ciber Day Con las ofertas espectaculares, tanto en tienda como en la web Y nuevamente tendremos una espectacular renovación para que usted se sienta más cómodo No se olviden Así que queremos agradecer nuevamente las pantallas y las imágenes de nuestros amigos de Rancagua TV La TV de Rancagua y la TV de la sexta región Nos vemos amigos, hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!